Cómo hacer el camino de Santiago es un tema complejo con un sinfín de perspectivas, tantas como la de los peregrinos y cambiantes como la conciencia y la propia vida. Como en toda controversia, la base es la comparación y el juzgar a otros peregrinos. Hay quienes sostienen que el verdadero peregrino es aquel que carga con su mochila durante muchos kilómetros, se aloja en albergues, parte a las seis de la mañana, sufre sus propias ampollas. Otros se quejan del bicigrino, que molesta a los que van a pie y algunos parecen creerse dueños del sendero y no se socializan porque van a mil kilómetros por hora y lo único que le guardamos es el polvo que levantan con sus bicicletas. Por último están los que critican al turigrino. El turigrino es el que va al camino a hacer turismo, alojarse en hoteles, que le lleven la mochila, come y bebe mucho, lleva ropa de marca, coche de apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. La experiencia real, mis amigos, sucede adentro y no tiene nada o muy poco que ver con las condiciones externas. Esta iniciación es interna. La capacidad de vivir el símbolo del camino no se la dan las condiciones externas con las que hace el camino. Se lo da la intención con la que lo hace y el compromiso con usted mismo de aprender y crecer. Déjese llevar y libérese de cualquier juicio sobre cómo deben vivir los demás el camino y céntrese en cómo quiere vivirlo usted. Pregúntese, ¿cómo quiero vivir esta experiencia para poder sacarle el máximo provecho? ¿Cuál es mi intención? ¿Qué resultados? ¿Qué respuestas quiero obtener? ¿Cuánto estoy dispuesta o dispuesto a comprometerme con esa intención? Verá que así como acepta su propia condición, se abre a aceptar a otros peregrinos y a toda la experiencia del camino de Santiago. No exija que el camino se adapte a usted, sino al revés. Adapte a usted al camino y eso le aportará una enorme sensación de paz, alegría y libertad. Al fin y al cabo, el camino es una metáfora de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!